El citoesqueleto es una red compleja de filamentos que se extiende por todo el citoplasma de la célula eucarionte. A diferencia de nuestro esqueleto óseo, el citoesqueleto es una estructura muy dinámica que se arma y desarma constantemente. Las proteínas del citoesqueleto están marcadas en esta célula, como se puede ver en la fotografía, y ocupan toda la célula. El citoesqueleto está constituido por dos grandes grupos de proteínas, proteínas filamentosas y proteínas asociadas a los filamentos. Las proteínas filamentosas son tres, filamentos finos de actina o microfilamentos que tienen un grosor de 7 a 9 nanómetros, los filamentos intermedios que tienen un grosor de 10 nanómetros y los filamentos gruesos o microtúbulos que tienen un grosor de 25 nanómetros. Las proteínas asociadas se dividen en tres tipos, las que tienen función motora, las que tienen función estructural estabilizando los filamentos y las que tienen función de polimerización que ayudan a crecer los filamentos. Los filamentos intermedios están tanto en el citoplasma como en el núcleo y resisten tensión mecánica, por lo que tienen una función estructural importante en la célula. Los filamentos intermedios tienen una distribución especial que es tejido específica. Las queratinas son específicas del tejido epitelial. Las bimentinas se encuentran en el tejido conectivo, las células musculares y la neuroglía. Los neurofilamentos se encuentran en las neuronas. Sin embargo, las láminas nucleares se encuentran en el núcleo de todas las células animales. Los filamentos intermedios son fibras que parecen cuerdas que resisten la presión mecánica y su principal función es resistir el estiramiento de las células. Son los más resistentes y estables de los tres filamentos. Están formados por distintas proteínas o monómeros que se unen entre sí en espiral formando dímeros. A su vez, los dímeros se alinean de forma desfasada, cabeza con cola, para formar tetrámeros. Luego, los tetrámeros se unen de forma consecutiva o término terminal. Ocho tetrámeros alineados en forma lateral mediante enlaces no covalentes retorcidos en espiral forman un filamento. Los distintos monómeros que forman los filamentos intermedios se dividen en cuatro grupos. Las queratinas, las bimentinas, las proteínas relacionadas con las bimentinas, los neurofilamentos y las láminas nucleares. Si bien son proteínas distintas que se diferencian por el monómero que las forma, son similares y forman filamentos del mismo diámetro con una estructura similar. Lo que más varía son los grupos amino y carboxy terminales. Dentro de cada grupo hay variantes de los monómeros. Los monómeros más diversos son los de las queratinas. Hay de tipo ácidas, básicas y de hecho, cada epitelio tiene una combinación particular de queratinas. Suelen asociarse dos monómeros distintos formando heterodímeros. Dentro del grupo de las bimentinas encontramos bimentina en el tejido conectivo, desmina en las células musculares y la proteína fibrilar glial ácida en los astrocitos. Hay tres tipos de láminas nucleares y tres de neurofilamentos. Los filamentos de queratina se extienden de un lado a otro de la célula epitelial e intervienen en las uniones célula-célula del epitelio o desmosomas, así como en las uniones célula-matriz llamadas hemidesmosomas. En los desmosomas, las queratinas se unen a una placa de proteínas de anclaje que a su vez se une a proteínas integrales de membrana de la familia de las caderinas. Las caderinas de una célula se unen con las caderinas de la célula contigua formando los desmosomas. En el hemidesmosoma, las queratinas también se unen a una placa de proteínas de anclaje, pero esta placa se une a otras proteínas integrales de membrana, las integrinas, que se unen a la laminina que se encuentra en la matriz extracelular epitelial. Este conjunto de filamentos distribuye la tensión generada por el estiramiento de la piel. Si hay fallas en las queratinas, los epitelios se rompen. La epidermólisis a apoyar simple es una enfermedad genética en donde el gen de la queratina está mutado y no se forman correctamente los filamentos de la queratina. Estos pacientes presentan muchas apoyas en la piel. Los neurofilamentos se encuentran en las neuronas y forman el esqueleto del axón, la prolongación más larga de estas células, cuya estructura se ve en esta fotografía de microscopio electrónico. En este corte transversal del axón, se observan gran cantidad de neurofilamentos y algunos microtúbulos. La plactina es una proteína asociada a los filamentos intermedios que los estabiliza y refuerza mediante uniones cruzadas. Mutaciones en el gen de la plactina provocan una enfermedad devastadora que tiene características del epidermólisis a apoyar simple, donde se alteran las queratinas, de la distrofia muscular porque se alteran las nezminas y de la degeneración o muerte neuronal por alteraciones de los neurofilamentos. La lámina nuclear son los filamentos intermedios que tapizan y refuerzan la superficie de la membrana nuclear interna. Los filamentos de la lámina nuclear están formados por una proteína que es la lámina. La lámina nuclear forma una estructura de red, como se ve en la fotografía. Esta red de filamentos intermedios son sitios de unión para la cromatina. Los filamentos de actina son los más finos y por eso también se les dice microfilamentos y los encontramos en todas las células. Cada filamento es un polímero de actinas globulares formando una cadena retorcida. Los microfilamentos presentan polaridad, tienen un extremo más en donde la velocidad de crecimiento es mayor, mientras que en el extremo menos la velocidad de crecimiento es menor. El filamento de actina se forma cuando un monómero de actina libre unido a una molécula de ATP se une a otra actina globular unida a otro ATP. El ATP se hidroliza a ADP y este evento reduce la fuerza de unión de los monómeros de actina y por ende se reduce la estabilidad del polímero que se empieza a desensamblar. Los microfilamentos de actina son estabilizados o regulados por diversas proteínas, llamadas proteínas relacionadas con actina. Algunas ayudan a que crezcan o a nuclear los filamentos. Otras secuestran los monómeros y de esta forma impiden que se formen los polímeros. Otras cortan a los filamentos de actina. Otras los entrecruzan para estabilizarlos. Otros estabilizan haces de filamentos paralelos de actina muy juntos. Otras les ponen un capuchón para estabilizarlo e impedir que se degrade. Y otras actúan como proteínas motoras. Por ejemplo, vamos a ver dos estructuras formadas por haces paralelos de actina. En las células musculares, los filamentos de actina se disponen de forma más separada, de forma paralela y están estabilizados por la alfa-actinina. En esta célula tiene una función contractil y esta separación entre los filamentos permite que las proteínas motoras, como las miocinas, puedan entrar e interactuar con los filamentos de actina para producir la contracción. En cambio, las microvelocidades, que son muy abundantes en las células epiteliales, están estabilizados los filamentos de actina por la proteína fibrina. Y de esta forma los haces de actina están mucho más cerca unos de otros y no pueden entrar las miocinas para producir la contracción de los filamentos. Por lo tanto, estas estructuras no se mueven. La filamina es una proteína asociada a la actina que estabiliza uniones cruzadas, permitiendo formar una red de filamentos de actina que se observa en la corteza celular. Los filamentos de actina intervienen en numerosas funciones. Determinan la forma celular, contribuyen a la fijación espacial de proteínas de membrana, participan de uniones célula-célula y célula matriz, brinda estructura a prolongaciones de membrana, como las microvelocidades que ya vimos, intervienen en diversas formas de desplazamiento celular, es esencial para la organogénesis, la contracción muscular y la citocinesis. Y también sostiene mecanismos de transporte citoplasmáticos de vesículas. Debajo de la membrana plasmática hay una red de filamentos de actina, estabilizados por la filamina, como ya vimos, que se denomina corteza celular. Y esto es muy importante porque ayuda a dar forma a la célula. La actina participa en uniones célula-célula y célula matriz, lo que contribuye a la fijación espacial de proteínas de membrana en células epiteliales. Las uniones célula-célula, formadas por filamentos de actina, forman el cinturón adhesivo en las células epiteliales. Las uniones adherentes están formadas por filamentos de actina, que se unen a varias cateninas, que a su vez se unen a proteínas transmembrana llamadas caderinas. La parte extracelular de las caderinas de una célula se une a la parte extracelular de las caderinas de la célula vecina. Los filamentos de actina pueden formar uniones entre la célula y la matriz extracelular llamados contactos focales. En los contactos focales, un filamento, estabilizado por una proteína capuchón, se une a varias proteínas que interactúan con una proteína integral de membrana llamada integrina. Las integrinas, a su vez, se unen a la fibronectina, que se encuentra en la matriz extracelular. La actina también brinda estructuras especializaciones de membrana. El epitelio del intestino delgado posee microvelocidades que aumentan la superficie de absorción. Las microvelocidades poseen microfilamentos de actina muy juntos, como ya vimos, y están estabilizados por proteínas bilinas y fibrinas. Los microfilamentos se pueden ensamblar para permitir el desplazamiento de la célula. La célula forma filopodios, que son prolongaciones delgadas y rígidas con filamentos de actina, ordenados en forma paralela. También forma lamelipodios, que son extensiones delgadas con microfilamentos más desordenados. La célula utiliza estas prolongaciones para desplazarse. En el amelipodio se polimerizan los filamentos de actina en el extremo más, y esto extiende ese amelipodio hacia adelante, que luego forma un contacto focal con la matriz extracelular y la actina que está dentro de la célula, con ayuda a la miocina 2, se contrae para mover la célula y desplazarla hacia adelante. Así la célula se mueve. Para encontrarse, los filamentos de actina necesitan proteínas motoras. Las miocinas son proteínas motoras que ayudan en todas las funciones donde hay movimientos de la actina. Hay varias clases de miocinas que se unen a los filamentos de actina y desplazan sus cabezas globulares por el mismo. La miocina 1, que puede desplazar un microfilamento con respecto al otro. La miocina 1 también transporta vesículas por los microfilamentos. La miocina 2 se asocia con otra miocina 2 y puede inducir el deslizamiento de los filamentos de actina uno sobre el otro. Y la miocina 1 también puede desplazar el microfilamento con respecto a la membrana plasmática. La miocina 2 puede formar tímeros. Estos tímeros, muchos, se unen entre sí para formar un filamento grueso. Estos filamentos gruesos se intercalan con filamentos finos de actina para formar un sarcómero. Este sarcómero es una estructura muy ordenada que se encuentra en las células musculares. Y el movimiento de los filamentos de actina, que son acercados por los filamentos de miocina, es lo que produce la contracción muscular. En la citocinesis, es decir, en la división del citoplasma, se forma en el ecuador de la célula un anillo de actina que, ayudado por la miocina, se contrae hasta estrangular la célula y así dividir el citoplasma en dos partes luego de la división de los núcleos. Ahora pasamos a los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos proteicos de 25 nanómetros largos y relativamente rígidos, que se ensamblan y se ensamblan rápidamente. Están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, que se apilan formando protofilamentos. 13 de estos protofilamentos se unen para formar un tubo hueco, que es el microtúbulo. También presentan polaridad, ya que tienen un extremo más y un extremo menos. La unión de los dímeros entre sí está controlada por el GTP. Los dímeros unidos a GTP se unen más firmemente a otro dímero que si están unidos a GDP. Por lo tanto, los microtúbulos que tienen dímeros tubulina unidos a GTP tienden a seguir creciendo. Entonces, un microtúbulo creciendo tiene un casquete de GTP que promueve que se unan otros dímeros tubulina GTP. Si el crecimiento del microtúbulo es lento, el GTP unido al dímero de tubulina se hidrolisa y se pierde el casquete de GTP. Los dímeros de tubulina tienden entonces a desensamblarse del microtúbulo y el microtúbulo está en retracción. Los microtúbulos forman una red de microtúbulos citoplasmáticos que se extiende desde el núcleo hacia la membrana plasmática en todas direcciones. Esta red permite el transporte de vesículas y organelas dentro del citoplasma de la célula. También forman cilias y flagelos que son especializaciones de membrana con movimiento. Los usos mitóticos son microtúbulos que ayudan en la división del núcleo a repartir los cromosomas en dos células hijas. También están presentes en la estructura del axón junto con los neurofilamentos como ya vimos. Las proteínas asociadas a los microtúbulos son varias. Hay estabilizadoras de la estructura como las MAPs, las TAU y las lexinas. Hay reguladoras de la polimerización como la gamma tubulina. Y hay proteínas motoras como las dineínas y las quinesinas. Las proteínas estabilizadoras de la estructura se unen a los microtúbulos estabilizándolos para que no se desensambles. Un ejemplo son MAP2 y TAU que están en las neuronas estabilizando los microtúbulos del axón que suelen ser muy largos. La proteína que inicia la polimerización de los microtúbulos es la gamma tubulina. La gamma tubulina forma una estructura de anillo, como se ve en la figura, desde donde se nuclean los dímeros de alfa y beta tubulina para formar los microtúbulos. Los anillos de gamma tubulina o sitios de nucleación se encuentran en el centrosoma. El centrosoma es una estructura que se encuentra cerca del núcleo y que contiene a los centríolos y la matriz centrosomal. Inmersos en la matriz se encuentran los anillos de gamma tubulina y desde allí nacen los microtúbulos. Las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos son la dineína y la quinesina. La dineína, que está en celeste, transporta vesículas desde la membrana plasmática hacia el centrosoma, es decir, hacia el extremo menos del microtúbulo, mientras que la quinesina, que vemos en rojo, transporta vesículas en sentido contrario, desde el centrosoma hacia la membrana plasmática, es decir, hacia el extremo más del microtúbulo. Estas proteínas presentan un dominio de unión al microtúbulo en un extremo y en el otro extremo se unen a proteínas que ayudan a transportar las vesículas. Entonces, un microtúbulo transporta varias vesículas a la vez, algunas en sentido hacia la membrana plasmática, que tienen quinesinas asociadas, y otras en sentido contrario, es decir, hacia el centrosoma, que tiene dineínas asociadas. Los microtúbulos pueden asociarse para formar dobletes y tripletes. En los dobletes no hay dos microtúbulos enteros de 13 protofilamentos cada uno, sino que se superponen o comparten algunos protofilamentos entre las dos estructuras. Lo mismo sucede en los tripletes, que no son tres microtúbulos enteros, sino que se solapa. Los centros organizadores de microtúbulos son estructuras que contienen nueve tripletes cada uno. Los centríolos son centros organizadores de microtúbulos que se encuentran de a pares y en forma perpendicular uno del otro en el centrosoma. No se conoce bien su función. Otro tipo de centro organizador de microtúbulos es el cuerpo basal, que también posee una estructura de nueve tripletes. Los cuerpos basales se encuentran en la base de cilias y flagelos, y de ellos se forman estas prolongaciones de membrana. Pero los cilias y los flagelos tienen otra estructura. Tienen nueve dobletes más un par de microtúbulos enteros que se llama par central. Además, esta estructura presenta proteínas estabilizadoras como la anexina y proteínas motoras como la adineína, que ayudan con el movimiento. La adineína ciliar, o también llamada del axonema ciliar, es la que da el movimiento a estas estructuras. En la base de todas las cilias y flagelos hay un cuerpo basal. Por último, tenemos los usos mitóticos, que son microtúbulos iguales a los citoclasmáticos, pero que se forman durante la división celular para ayudar a repartir el material genético entre las células hijas. Hay tres tipos de microtúbulos. Los microtúbulos astrales, que se encuentran en el polo de la célula, los cinetocóricos, que enganchan a los cromosomas, para luego después separarlos, y los polares, que se solapan entre sí para ayudar a separar las cromátidas hermanas.